Hola. Sí, otra vez sin cámara. ¿Por qué? Porque me concentro más así, la verdad. Así que... Vamos a ver si Shinkai hoy. Si Kai hoy, pues bien. Y si no, pues... Nada. A seguir intentando y ya está. Un segundo. Tengo un cable aquí que está por en medio. Espérate. Ah. Vale, ahora. En principio ya sé todos los ataques que hace, entonces... Es cuestión de darle cabezas al muro hasta que caiga y ya. Venga, vamos a probar. Debería caer hoy, la verdad. Creo que ya tengo bastante memorizado el combate. Excepto la tercera fase, tal vez. Tengo aún los reflejos medio dormidos. Me he pegado una siesta. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! He hecho el combo ese de mierda, ¿no? ¡Da un asco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Casi me da la hitbox esa, tú! La hitbox del... ¡Ah! Del ataque este, el Ichimonji. Es como muy grande Vale Nice A veces se traba el juego ese Cabronazo No es cosa del PC Es cosa del juego Que a veces hace eso No solo a mi He visto que le pasa a varios Joder No veo Vale Joder Ahí está que es que Esquivable Joder Que asco de verdad Cuidado Que me ha pillado igual Vaya trampa Vaya trampa Da un segundo Vaya trampa Vaya trampa Vale. No ha sido un mal primer intento, tampoco. Simplemente que a veces lo pillo y a veces no. No, no, no. Joder. Se la aguante. Vale. Casi me da, tú. Vale. Le paro en el aire. Oh, qué pena. Cabrón esto. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tercera! Tercera digo ¡Oh! ¡Me dio! No. Era saltardo... Joder... ¿Tengo granjeas? No, pero tengo este. No, no, no. No, 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 no. ¡No! Que pena. ¡Qué buen intento fue! ¡Casi, casi! Ya está ahí. Ya lo tengo. Al muy desgraciado ya lo tengo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale. Estaba comiendo galleta. Está muy bien, eh. Ya lo tengo casi, casi listo, ya. Ahora pensándolo con la mente fría, es un muy buen combate. Tienes la adrenalina al ciento. Tira para atrás. Vale. Vale. Está bien, no pasa nada. Vení. No pasa nada. 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 ¿No pasa nada? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De un minuto, le voy a responder aquí una cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que ganarle, es que si no, esta serie va a durar eternamente. Está guapo el juego, pero no puede durar tanto. ¡Bombo! No hit. Quiero ver qué hace primero. ¡Bombo! 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 Un minuto Un minuto Un minuto A ver Estoy cerca, muy cerca Un minuto 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 No me cubrí. Primera vez que me hace el dash así. Lo que es el fucking RNG. Que asco me das, de verdad. Por puro de RNG haces el dash como te da la gana. No lo esquive. Te odio. Lo he hecho muy mal ahí. No. No. Combo. No. Joder hermano, saca la gloja. Que asco tú. No. 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 Te odio. ¡Bumbo! ¡Bumbo! Al igual no tengo para revivir No, me ha dado de milagro ¡No! Hice mal el salto, ah no, si lo hice bien ¿Bumbo? No Eso sí, eso sí ¡Joder! Tanta distancia tiene, hermano ¡Coque rabia! Es kilométrico la cosa esa, tú No hay vergüenza Venga, vamos a intentarlo de nuevo Kilométrico ese, pensaba que aguantaba Pero no Oye, ¿no haces dos? ¡Cresado! ¡Vamos! ¡Ahhh! No hit tú, de nuevo Moñe No me cúri No me cúri No me cúri Joder No Es un cabrón Y se tarda el mikiri Bueno, muy pronto Monji Dale No tengo que revivir, es igual No puedes ver ¿No? Super Tu Vale No Combo Vale, no Parecía combo Pero loco Te había golpeado, loco Qué injusto eres No le ha querido parar No le ha querido 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 Si estoy al borde o no Ya tengo que estar atento A mil y un cosas No le ha querido 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 ¡Vamos! por qué es que antes de que el delay es que el pavo este ¡No! La roca casi me mata Vale Ah, que bien Pero loco, ¿quieres parar con el combo, hermano? Y hace el combo ¡No! Combo de mierda ¿Pero por qué no? De milagro y da igual Oh, es que ya lo sabía Sí, otro enfermo Tenga un segundo ¡No! 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 Estaré en una especie de círculo vicioso en el que no consigo ganarle. Es posible. No, no, no. No, no. No, no. Sí. Vale. Haz tu da, Shanda. Ya sabía yo. Espada mortal. Cuidado. Que cabrón. O sea, te tengo curas. No. Doble. Giri. Ah. No. Galera. No, loco, pero es mentira, lo he esquivado. Es el combo. Y me hace el combo, es que este juego es traicionero, me siento ofendido. Va a caer, está costando porque es un desgraciado. No. No. No, un segundo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡No! Ah, qué pena. Te crees demasiado que Nichiro no es nadie. ¡Suscríbete! ¿Por qué no lo esquivo? Es que soy idiota. Me quedo como quieto un segundo. ¿Por qué? ¡Ah! Te juro por dios que este tío... Da una rabia... Me desfija la cámara del juego también... Ahí me ha vendido el juego... No, mátame... Mátame, no me gusta este drive... Mátame... Tres ataques y no me ha dado ninguno... Sólo el último... Gracias por ver el video. Un segundo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué asco me das! ¡De verdad! ahora estoy jodido no entiendo no entiendo no entiendo uy, moví el cable vale, ahora sí casi desconecto el mando están ricas las galletas estas son como saladas no entiendo 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 no entiendo